Bienvenida a este espacio de ideas, donde no solamente nos llenamos de esa creatividad que le encanta a todos los que nos siguen a través de nuestras pantallas y de nuestras redes sociales, sino cuando hablamos de las ideas nuevas que vienen al mundo del espectáculo. Y hoy, esa idea que tuvimos de entrevistar a un hombre maravilloso, a un cantautor que lo ha llevado en la sangre de generación en generación, donde mi querida compañera Ana Yurkidi nos va a hablar un poco más. Hola Mayela querida, hola amigos, como siempre es un placer saludarlos. Y en este nuevo espacio lleno de ideas, y hoy, qué mejor manera de entrevistar a uno de los artistas peruanos, yo diría hispanos, más reconocidos, más talentosos y más queridos que hay en el mundo entero, por qué no decirlo así. Ganador de varios premios, ha trabajado con innumerables estrellas, pero vamos a presentarlo directamente porque queremos que ustedes vean y lo escuchen de él. Estamos hoy día con Gianmarco, Gianmarco. ¿Cómo estás? Un beso grande, qué bueno que me hayan podido contactar, comunicarnos. Creo que es la primera vez que puedo conversar directamente con la gente de Kansas, de Minnesota, así con ustedes, y me da mucha alegría poder estrenar también esta nueva canción, conversando un poquito con tan dos hermosos corazones que me están dando la oportunidad. ¿Por qué te inspiraste a escribir Prefiero Vivir Sin Ti? Es una canción súper romántica, así como que tiene ese ritmo que te hace como tener nostalgia, a la vez recordar tu amor, pero a la vez también ese despecho de que prefieres vivir sin ella. Es una canción que tiene aires de blues, está basada en la música de los 50s, de los 60s. Sí. Incluso está arreglada un poco de esa manera, si la escuchas tiene arreglos de esos metales, de esos vientos que se ponían en esas épocas. Pocas, pocos elementos, yo creo que en la música muchas veces menos es más. Cuando yo estaba haciendo la canción, muchas veces cuando hago una canción, agarro la guitarra y empiezo a balbucear cosas, ¿no? Como que no digo nada específicamente en concreto. Y viendo la frase, Prefiero Vivir Sin Ti, obviamente me di cuenta que estaba haciendo y que iba directo una canción de desamor, pero siempre con un aire de primer, ¿no? Porque de alguna manera a la gente cuando canta canciones de desamor también le gusta el hecho de que, ok, podrá hacer de desamor, pero también de amos para arriba, ¿no? Entonces la canción tiene eso, tiene energía. Yo creo que un montón de personas, tú le haces una encuesta a muchas personas y no sé por qué razón siempre prefieren las canciones de desamor. Así estén enamorados, ¿ah? Es increíble. Pero bueno, Prefiero Vivir Sin Ti es un buen comienzo, es una suerte de anzuelo para lo que va a ser el nuevo disco que ya está grabado. Yo en febrero de este año saqué un sencillo con Diego Torres, titulado Empezar de Nuevo. No nos imaginábamos que la canción iba a ser literalmente lo que dice, Empezar de Nuevo, porque estábamos en febrero. Marzo empieza la pandemia. No tenía pensado grabar un disco este año, debo confesarlo. Y nada, me metí al estudio y cuando un músico se mete al estudio es un peligro. Entonces, sobre todo gente como yo, estamos acostumbrados a escribir y escribir y escribir. Y estoy muy feliz. Y vamos a pedirte, por favor, que le digas a tu público que te quiere tanto, que ya escuchen el tema. Prefiero Vivir Sin Ti. Y que mandes saludos a toda la gente de Kansas. Por supuesto, a toda la gente de Kansas. Ojalá algún día pueda estar con mi banda por allá, porque hemos hecho esquina por Estados Unidos con mi banda. Pero bueno, esperar verlos pronto a todos y cada uno de los que me están enviando. Un abrazo gigante. En especial, obviamente, a mi colonia, a mi colonia peruana, que también es mucha. Les mando un beso gigante. Espero verlos pronto en algún momento. A ustedes dos, salud y trabajo eternamente. Y ojalá en algún momento la próxima entrevista sea en persona. Darnos un abrazo y llevar mi guitarra y conversar.